Últimamente en el Consejo Mundial de Lucha Libre llegó una luchadora oriunda de Chile y dice que pues ella es la diva del ring. Ya me dijeron. Ya le dijeron. Bueno, yo quisiera saber qué opina usted al respecto debido a que a la Catalina le gustaría conocerla, saber de usted, saber ahora sí que pues cómo es todo el auge que ha tenido Marta Villalobos en voz de usted. ¿Usted qué opina al respecto? Pues mira, me halaga que quiera conocerme, pero diva pues no ha hecho mi historia. Porque te dije, pues estuve en todos lados, en todo el mundo, me metí a lugares de ricos y pobres. Me metí a lugar en América, Centroamérica, Japón, y alguien me hizo diva. Pero no fue porque me pongan, como ahorita ya hay mil divas y diez mil campeonatos, que yo no sé qué comisión se los avala. Porque aquí los únicos son el de reina de reina, el mundial, y ese mundial ya no. Y nacional, pareja, mujeres. Y aquí este Lucio hizo una lucha para sacar el campeonato de México, de la femenil. No del campeonato de Nuevo León, no, de México. Yo lo tengo hasta la fecha, no me lo quitaron. Entonces, ese es el motivo. Ahora, a mí me gustaría que esta pregunta tú se la hagas al público. Muy bien. Yo sería muy vanidosa que te digan, no, la Catana está chiquita la niña, pero es como te digo, ella se pone la diva del ring. Sí, pero dime cuál es tu historia para ser diva, para ser una María Félix, ¿no? Que se metió al cine, yo me metí a la lucha. Y no, puede ser que a ti te digan la diva, no. Pero ¿sabes qué es lo que más me halaga? Que todas las luchadoras me defienden. Ok. Todas. Sí, ¿cómo no? No, no, aquí la única diva es Marta Villalobos. Y todas, apenas me habló, una felicitación, Xochitl, jamada, tú eres la única diva, comadre. Y todas, no, la única diva es Marta. Y mi hijo también, este, mi hijo es el hijo de Máscara Divina Villalobos. Así es, ok. Y ahorita pues ya anda luchando, pues tiene que hacer su historia. Y pues todavía le falta, porque pues, él se metió a luchar. Y yo ni siquiera le di permiso, pero no le quise cortar las habas. Muy bien. Que no, yo lo quiero aquí. Que ande de drogadicto, de extorsionador, robando, que es lo que hacen ahorita. Y pues, ahí va. Ahí va, ahí va. Próximamente lo vamos a presentar aquí también. No, va a venir, porque tiene que continuar con la historia. Con mi historia. Yo no digo de mis hermanos, porque se enojan. Ok. Porque Dios los bendiga. Yo, yo lo bendigo con mi corazón. Y aquí hay muchos luchadores, y se van a hacer, les van a pegar, no les van a pagar. Pero yo le digo a mi hijo, honor al apellido. Así es. Sin más. Ahí va, se cae, se lastima, se levanta. Y yo digo, mira, yo me hice porque yo quise. Y pues, tú me brincaste, pero porque yo te hubiera dicho, no, prepárate. Sí, ya he entrenado con varios compañeros, ahorita, ¿qué hace el luchador? La práctica. Pero sí, el gimnasio, porque vienen las lesiones. Claro. Y de la Catalina, pues, él es el que me dice, va, dice a la Catalina. Y a mí no va a me dar risa, y le digo, dile que se forme. ¿Le gustaría darle algún consejo de, mira, haces esto, puedes hacer esto? ¿A quién? Bueno, a Catalina le he visto luchar, ahorita, este, veo luego ahí sus videos. Yo casi no veo videos, no veo. Yo nada más anuncio lo que es mi trabajo y doy mucha palabra de Dios. Entonces, este, ¿qué le diría yo a Catalina? Mira, algo bueno. Mira a Catalina, no sé quién eres, pero, ¿qué te parecería que la diva del Linda de Veras fuera tu seco en un campeonato? Híjole, no. Eso es lo que le diría. Tu seco. Se me puso la piel chinita a mí. Imagínate que tú llegas con sesios o con quien sea, y dices, sé con sorpresa. Ay. ¿Cómo se vería? Bueno, pero eso nomás es un sueño, ¿eh? No, no, no. Yo creo que sería algo muy importante para la trayectoria de ella y de verdad que también... Pues, más que nada, porque si ella dice la diva, pues, yo le diría, pues, ¿sabes qué? Pues, vence a la diva, pero no, ya tengo 61 años y la chica, no sé, no tiene ni 30. Entonces, este, no, 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 pero sí me gustaría, este, platicar con ella y... Porque yo ya lo sé que ella quiere conocerme, quiere conocer mi historia y todo. Pero, pues, tengo trabajo, tengo cosas que hacer. Y, pues, ahorita, pues, hay ahí una sorpresita que le voy a dar, este, en unos días. ¿Le gustaría ser homenajeada en la Arena México? Como hace recientemente... Pues, mira, a mí no me gustan los homenajes también, la verdad. Ok. Pero sí voy a ir donde me inviten. ¿Por qué? Porque yo hice tanto por la lucha y... Claro, ¿cómo no? Hice mucha siembra y por la cosecha. ¿Qué es? Pues, yo, sinceramente, a mí ya no me interesa mucho el dinero. Porque antes sí, ¿no? Pero ahora vivo por esto. Claro. Entonces, este... Si tú quieres mi historia, como dijo Lola González, pues, es que tú quieres nuestra historia regalada. Pero ya no lo echamos. Hay, este, personas que quieren mi historia, sí, pero, ¿sabes qué? Me llevas un día afuera de México. Y luego me traes para arriba y para abajo. Le digo, espérame. Y ese día yo lo tengo destinado a mi trabajo, porque soy quiropráctico, a mi consultorio, a mi familia o a mí misma. Y hay mucha gente que sí le está ganando por lo que hace. Pues, yo también quiero ganar. ¿Por qué? No es de que digas, ay, la Villalobos. No, hijo. Porque tú no sabes lo que los luchadores retirados, cómo viven, cómo comen, cómo visten, cómo calzan. Y eso es lo que vimos, que no entienden. Oye, damos la entrevista. Creo que también se los dije a ustedes. Entonces, no es porque quieras agandallarte, no. Porque tenemos, ya estamos retirados. Claro. Y ya tenemos una edad. Yo la libro en mil cosas, porque tengo un Dios en mi corazón. Pero hay muchos luchadores. Acaba de morir un luchador abajo de un puente. No te voy a decir el nombre porque es triste. Tiene dos semanas que murió. Ok. En un puente hay abandonado. ¿Y cuántos luchadores no están lastimados? ¿Cuántos luchadores no están en silla de ruedas? ¿Cuántos no están diabéticos? ¿Cuántos no están con cáncer? Y nadie los atiende. Entonces, al final te voy a dar una sorpresa que tengo. Pero esa es la cuestión de lo que viene con Marta. La Catalina, me vas a conocer, niña. Y te voy a enseñar a respetar a tus mayores. No, 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 lo que pasa es que hay que continuar. Y eso para ella fue bueno, porque, híjole, no sabes qué fama te está dando ponerte la diva del ring. ¿Sí o no? Exactamente, claro que sí. Le está dando mucha fama y no le está costando, ¿no? Entonces, ya la van a ver y todas las luchadoras, oye, no, la única diva, Martita, no, ¿qué es esto? Y van a decir, pues a ver, ¿a qué hora le voy a revirar? Digo, no, ya no, porque mi vida cambió. Yo creo que si hacía eso, hay que decir, dívate en cuero, fuera de una arena.